Nuestro restaurante es de la gastronomía costeña, básicamente de la zona bananera. Trabajamos con el banano verde, nosotros lo cocinamos, hacemos un puré y lo servimos con algunas proteínas. También hacemos patacones, hacemos empanadas, hacemos arepas. Cuando vino la pandemia, por todas las restricciones, nos vimos obligados a salir. Vi la publicidad que estaba haciendo la Secretaría de Gobierno acerca de las ayudas. Apliqué, porque siempre voy por un sí, y conseguimos ese auxilio. El auxilio nos ayudó para ir formalizando. Nosotros venimos de un empleo informal a tener empleos formales, 11 personas con salario. Y tuvimos una capacitación constante en todas las áreas. En la medida en que fuimos recibiendo la capacitación, implementando todas las estrategias, hemos ido aumentando las ventas, pasamos de un 20, un 30, un 40% por encima. Hemos generado más empleo y sobre todo estamos trabajando con empleo joven, con mujeres, con mujeres madres, cabeza de familia. Los invito a que vayan por un sí. Uno a veces no cree que estas ayudas funcionan. Ser muy riguroso con el destino de esos recursos, porque son recursos que tienen una destinación específica para pago de nómina, para equipos, para lo que se establezca. Siempre se va a dar, hay oportunidades, pero hay que aprovecharlas.